Buenos días. En primer lugar, darles la bienvenida a quienes se encuentran aquí de manera presencial, pero también a quienes nos siguen a través del canal YouTube de la Biblioteca Universitaria, a este espacio y veleta, el espacio y veleta de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, que nace en el año ya 2019 y nace precisamente con una doble vertiente. Por un lado, el servir de apoyo, de soporte a los estudios de género, ofreciendo el valioso fondo documental, independientemente del soporte con el que cuenta la Biblioteca Universitaria, y por otro lado, ofreciendo un punto de encuentro, un lugar de debate, un lugar donde generar y compartir conocimiento, que es precisamente lo que vamos a hacer hoy aquí. Un espacio y veleta que en estos dos años y poquitos, pandemia de por medio, ya ha sido reconocido en dos ocasiones. En un primer momento por el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de su Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y también por el Cabildo de Gran Canaria, a través de su Biblioteca Insular. Bueno, ya centrándonos en el tema que hoy aquí nos reúne, todos los años la ONU propone un tema en torno al cual organizar las actividades que se celebren en torno al Día Internacional de las Mujeres. Y este año lo ha hecho en torno a la igualdad de género. Hoy, para un mañana sostenible. Precisamente por eso, nuestra mesa va a girar en torno a, o lleva por título, Igualdad de Género y Desarrollo Sostenible, los retos de la Agenda 2030. Y para que esta mesa sea posible, contamos con tres mujeres, tres mujeres de la ULPGC, a quienes doy las gracias por que estén hoy aquí y hagan esta mesa posible. Dos profesoras de la Universidad, Arminda Álamo Bolaños y Daura de Gamarrero, y también la doctoranda Elena Salido Machado, quien va a actuar como moderadora. Elena es doctoranda, a ver si lo digo bien, del programa DELCOS, programa de desarrollo, programa de doctorado de estudios de, voy a leerlos mejor para no equivocarme. Doctorado en estudios lingüísticos y literarios en contextos socioculturales. Y además está especializada en sociolingüística y estudios feministas, particularmente en diversidad sexual e inmigración. Yo sin más te cedo la palabra a Elena y de nuevo muchas gracias a las tres. Estupendo. ¿Se me oye bien? Pues nada, reitero el agradecimiento y la bienvenida a todas las personas que participan hoy. Gracias, Maricarmen, por invitarnos en este día y sobre todo al Espacio Violeta por el esfuerzo y las actividades y formaciones que desarrollan en torno a la igualdad y que tan necesaria es aún hoy. Y como ella comentaba, la mesa redonda que vamos a celebrar hoy va a girar en torno a reflexiones e ideas compartidas sobre las posibles vías en las que se encuentran la sostenibilidad y la igualdad de género. Voy a presentar brevemente a las dos ponentes. Cada una de ellas va a hacer una intervención de aproximadamente unos 15 minutos y posteriormente voy a abrir un turno de preguntas para que ustedes puedan realizar las aportaciones, las dudas, las reflexiones que consideren necesarias, tanto las personas que están aquí presencialmente como las que asisten en línea. Tenemos por un lado a la profesora Daura Vega Moreno. Bienvenida. Ella es doctora en Ciencias del Mar, profesora contratada doctora del Departamento de Química, con 16 años de experiencia docente universitaria y amplia experiencia investigadora en diversos campos. En su etapa predoctoral estuvieron centrados en el campo de la química analítica, pero en los últimos años ha ido desarrollando estudios interdisciplinares, concretamente en el estudio del microplástico marino. Hasta 2015 formó parte de la plantilla de la Plataforma Oceánica de Canarias, pero tras su reincorporación a la universidad ha liderado dos proyectos de investigación y participado en otros tres. Además ha sido coordinadora del Grupo de Innovación Educativa en Ciencias del Mar. A mi derecha, doña Arminda Álamo Bolaño, doctora en Educación, profesora del Departamento de Educación de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias, con máster en Cooperación Internacional de Desarrollo, posgrado en Codesarrollo y Movimientos Migratorios, licenciada en Psicopedagogía y Educadora Social, directora del Experto Universitario en Gobernanza y Participación Ciudadana y miembro del Grupo de Investigación reconocido G9 Historia, Economía y Sociedad en la ULPGC, con el reconocimiento de la ULPGC por su producción científica en el curso académico 2018-2019. Una vez más, bienvenidas. Muchísimas gracias por su participación. Como verán, tenemos aquí una mesa que muy convenientemente y muy al hilo del tema que vamos a tratar combina los estudios de corte más social con los puramente científicos. Así que, sin más, le doy la palabra, si quiere, Laura, empezar. Muy bien. Muchas gracias. Sí, vamos a poner una presentación de apoyo. Dicen que me quiten la mascarilla cuando sea la ponencia. Bueno, lo cierto es que dentro de esto de desarrollo social que la Agenda 2030 un poco nos orienta, yo voy a hablar de basuras marinas y de plástico. Es la línea de trabajo en la que yo desarrollo, principalmente en la universidad, pero en colaboración con otras instituciones también canarias. O sea, el proyecto, estamos varios investigadores vinculados a él, como es lógico, el proyecto lo lidero yo. De hecho, entre los investigadores, así como tal, soy la única mujer y soy la que estoy en cabeza en este caso, con lo cual para mí es un orgullo. Pero el resto de la plantilla, digamos, el núcleo duro del proyecto, aunque hay otros investigadores asociados o colaboradores, el resto de la plantilla es del Instituto Español de Sonografía, que tenemos a Eugenio Fraile, también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos a Francisco Machín y luego colabora Javier Hernández Borges de la Universidad de La Laguna. O sea, lo que intentamos tratar es, de una manera interdisciplinar, abordar este problema que, de luego, en la región canaria está siendo cada vez más acuciante. Vamos a ir viendo... A ver si... No me toca a mí yo esto. Ahora. Bueno, para... Ay, perdón, me saltó una antes de la vuelta. Para ponernos en situación, esa imagen que tienen ahí no es de nuestras costas, es del Océano Pacífico. Lo llaman... Algunos lo llaman la isla de plástico, mal llamada, en realidad, porque no es una isla, no te puedes apoyar sobre ella, no podrías desembarcar sobre ella. Cuando intentases acercarte con una balsa, con una barca, se esparciría ese plástico porque está flotando. Es una sopa de plástico. Ese es el término divulgativo que sí que se podría parecer más. Y tiene ahí... Ahí lo ven en el titular. Tiene la extensión de Francia, España y Alemania juntas. Estamos hablando de 80.000... Se estima que tiene una masa de unas 80.000 toneladas. Al mar se vierten anualmente 8 millones de toneladas de plástico al agua, a nivel mundial. 8 millones de toneladas de plástico anuales. Entonces, estamos hablando que está en torno entre el 8 y el 10% de la producción de plástico anual. Entonces, mucho de este plástico que se produce anualmente está vertiéndose al mar. Como, además, como producto último. O sea, muchas veces el vertido se hace de una forma irregular en zonas no autorizadas. Llámense vertederos, ríos o simplemente en zonas de llanura. Pero luego, entre el viento, insisto, los ríos o a veces barrancos con escorrentía. Eso termina yendo al mar. El mar, al final, está siendo el vertedero último a nivel mundial. Porque el mar no entiende de fronteras. Da igual de qué país estemos hablando. Da igual cuál sea la regulación que tiene ese país. Somos conocedores que Europa y Estados Unidos tienen unas regulaciones diferentes que otros países que a lo mejor no están en la primera línea de desarrollo. Pero es que eso no importa. Porque, al final, el planeta es uno solo. Y en el mar estas líneas no existen. ¿Vale? Podemos ver fronteras en tierra. Muchas veces salen en los medios de comunicación. Pero eso no existe en el mar. Cuando vamos por el Levante, es frecuente encontrar restos de plástico grande. Se llaman macroplásticos. Pero, bueno, plástico, digamos, de un tamaño que podamos determinar, escrito en árabe. Pero es que a los países árabes les pasa lo mismo. Encuentran otros escritos en castellano. Entonces, eso es lo que nota un indicativo. Es que se está transportando. Que no importa dónde se haya producido, no importa dónde se haya vertido. Lo cierto es que se está transportando. Entonces, esta imagen, afortunadamente, no la tenemos en el Atlántico. Por lo menos, hasta el día de hoy, no hay indicios que tengamos en el Atlántico. Pero esos plásticos, que esto ya se llama microplásticos, porque son más pequeñitos, esos plásticos han sido recogidos todos, todos ellos, en una única playa. ¿Vale? Además, en un único año. Esa playa grande, en Tenerife, que tiene una llegada significativamente alta de microplásticos a sus costas. Ahí está catalogado, porque bueno, está dentro del proyecto Implamac, en el que lo lidera la Universidad de La Laguna. Nuestro proyecto se llama Deep Blast, solo para que le vayan sonando los nombres. Y si quieren meterse en el Twitter, también nos viene bien. Pero de lo que se trata, al final, da igual cómo se llama el proyecto, estamos todas a lo mismo. Intentar estudiar el efecto que está teniendo esto, concretamente en nuestras costas, concretamente en las aguas canarias, pero un poco en esta línea de desarrollo sostenible. O sea, cada año está llegando más y más cantidad de plástico a nuestras costas. Y lo que estamos intentando averiguar, desde Implamac, se intenta caracterizar cuánto está llegando. Y de Deep Blast, lo que estamos intentando entender es los por qué. Ahora les iré dando más datos. Entonces, esto también son playas de Canarias. Esas fotos pertenecen al proyecto Microtrófic, también perteneciente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No a mí, sino a otros compañeros del grupo de Omar. Y esas son las imágenes que nos están llegando con demasiada frecuencia a playas canarias. Pero lo cierto es que, aunque esas playas, esas fotos, como usted ha identificado, de la playa de Famara, que se reconoce como un punto negro de llegada de microplástico en Canarias, hay tres reconocidas, una de Famara, perdón, cuatro. Una de Famara, otra es la playa de la Alhambra, en La Graciosa, que además es la playa que está al otro lado de la zona turística. Es una playa totalmente remota, de difícil acceso, además muy ventosa, con lo cual no es frecuentada. Y tiene unas cantidades altísimas de microplástico. También en la playa del Porís, en Tenerife, playa grande. Y luego en Arenas Blancas, en El Hierro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en una zona concreta, una playa concreta, llega una altísima cantidad de microplástico y a la playa de al lado, tal vez, a solo cinco kilómetros? No. Lo que ocurre es que el océano es altamente dinámico. Por eso decía antes que en el océano no existen fronteras, da igual donde se haya vertido. El problema es que nos está llegando, estemos donde estemos. Aquí estamos hablando de Canarias, porque es nuestro entorno y, obviamente, porque mi investigación es sobre Canarias y ya voy a hablar de lo que yo conozco. Pero el problema es este. El problema es que, aunque veamos ese mechero que ponen ahí los Canarias, ese mechero, obviamente, sí que fue vertido ahí. Pero la mayor cantidad de microplástico que veíamos en la imagen anterior, que se podía caracterizar, no se ha vertido de manera local en Canarias. Entonces, lo sabemos porque, primero, por el tiempo de degradación que tienen, algunos plásticos están altísimamente degradados. Se estima que pueden llevar en el océano, antes de haber llegado a la playa, unos 20 años. El tiempo oscila entre 5 y 30 años, pero se sabe que la mayor cantidad estará entre 15 y 20 años de permanencia en el océano. Se sabe también, porque la próxima vez que vayan a la playa se acordarán de mí, porque la buscarán, se observan unas bolitas que se llaman pellets, unas bolitas de plástico. Eso es el producto primario con el que se fabrica el plástico. En Canarias no tenemos fábricas de plástico. En Canarias no vertemos esas bolitas porque no tenemos. ¿Cómo? Eso no lo puede verter el usuario, digamos, el usuario de la playa, el ciudadano. No puede ser porque no ha pasado por nuestras manos. Y tampoco hay fábricas que puedan estar haciendo un vertido no regulado o ilegal, porque tampoco los tenemos. Eso está viniendo de los contenedores que se caen al mar, en medio del Atlántico. En el tránsito marítimo no llega a nuestras costas. Entonces, en el transporte marítimo, a cualquiera que le guste mínimamente pasear por el puerto, lo verán. Están los portacontenedores. Son enormes, brutales. Y tienen unas alturas de contenedores significativas. Yo a veces los veo, a lo mejor tienen nueve plantas de contenedores, uno encima de otro. Y que te plantea, dices, ¿eso es seguro? Pues eso se hace así porque está estimado el coste económico del transporte. Y entonces ellos estiman que se pueden perder contenedores y no pasa nada. O sea, les sale más barato sobrecargar los portacontenedores a un arriesgo de que se caiga alguno. Yo siempre digo lo mismo y lo siento si ya me lo han oído anteriormente, pero es que creo que es muy significativo. Los Ferraris nunca van a la punta de arriba de los portacontenedores, ¿vale? Ahí van los plásticos. Los plásticos es un producto económicamente muy barato. De hecho, ahí dirán, o sea, ahí gran parte de su viabilidad y de su grandísimo uso son muy baratos. Entonces, el coste de perder un contenedor es puramente económico para la empresa de transporte. Tiene que pagarle el coste de tasación al propietario. Bien, pero no hay un coste económico. En un contenedor de estos, no hay 40 vías, que son los grandes, pueden haber miles de billones de pellets de este tipo. Si se cae un solo contenedor al mar, y sabemos que no es uno, todo eso va a estar circulando por el océano y va a ir llegando a las distintas playas de manera muy dispersa. Porque el océano, lo estábamos comentando, se mueve, se mueve mucho y se mueve de manera dispersa. Eso respecto a los pellets, pero luego tenemos, como decía antes, plásticos que pueden estar décadas en el océano. ¿Qué va ocurriendo? Que se van rompiendo, se van fragmentando y ya no están solo en superficie. Cuando un plástico es significativamente grande, y permítanme el término explicarlo porque en mi mundo grande es relativo, un plástico grande es un plástico visible que yo me lo pongo en la mano y puede tener a lo mejor 3, 4, 5 milímetros, a eso lo llamo yo grande, y que por su densidad flota, por su estructura, las bolitas estas que les decían tienen 5 milímetros, 5 milímetros es coger un lápiz, es la punta de atrás más o menos, un lápiz de canto, ahí estamos más o menos moviéndonos en ese rango. Ese pellet, que es una bolita, aunque por alguna razón el contenedor hubiese caído a mil metros de profundidad, cuando se abra el contenedor va a ir a superficie como una boya y lo encontraré en superficie. Pero ¿qué pasa con esos films? Esos restos de bolsas, pasa mucho con los invernaderos cuando se van degradando, son pequeños filmes, pequeños fragmentos, fibras, fibras de tejido, de ropa, fibras procedentes de NASA o de redes de pesca que se han ido degradando, pues que ya no están solo en superficie, que se hunden, que se mueven con la dinámica oceánica, porque insisto, el océano se mueve y mucho, se mueve en la horizontal y se mueve en la vertical, el océano es profundo, el océano es grandísimo en extensión horizontal, pero también en extensión vertical. Y ahí erradica el problema cuando los microplásticos son muy pequeños, cuando estamos hablando de un milímetro hacia abajo, ahí pueden estar en cualquier sitio, porque se van a mover con la dinámica oceánica. Entonces, nosotros tenemos el proyecto en esta línea, es verdad que algún periodista acuñó el término de sopa de plástico, no fue indicación nuestra porque para mí es erróneo, la sopa de plástico en Canarias lo que nos lleva es a imaginar la imagen de la izquierda, de abajo a la izquierda, y esa imagen no es de Canarias ni es del Atlántico, esa imagen es de la que vimos anteriormente en el Pacífico, pero lo cierto es que sí que tenemos plástico en cualquier sitio que muestremos. Y eso ya, aunque la imagen no sea real, ya es suficientemente significativo y apremiante, digamos, el estudiarlo. Entonces, como les decía, los océanos se van a mover y mucho, y concretamente en el Atlántico, pasa en todos los océanos, pero estamos centrándonos en nuestra región, está el giro subtropical del Atlántico Norte, un nombre así muy largo, pero lo único que quiere decir es que en todo el Atlántico hay un remolino que mueve el agua y nos la trae desde el continente norteamericano hasta Canarias, ¿vale? Esa es la ruta, la siguió Colón en su día, ¿vale? En este caso para volver, para ir va por debajo, ¿vale? Y ese es un giro que está permanente y a nosotros nos está llegando literalmente la basura de todo el Atlántico, tal vez procedente de costa, de la costa norteamericana, tal vez porque cayó en medio del mar como un contenedor que pudo haber caído al mar, pero que nos está llegando todo. Entonces, cuando vemos una imagen como esta, que no es mía, está en inglés, pero no importa, yo se la detallo al final de lo que se trata, es cuando un fragmento es lo suficientemente grande, sí responde a una imagen como esta en la que yo pueda separar de una manera clara y evidente lo que flota de lo que no flota. Yo tengo algo grande, insisto, grande es de 5 milímetros hacia arriba, digo, si tiene una densidad menor que el agua de mar, flota. Si tiene una densidad mayor que el agua de mar, se hunde. Bien, hasta ahí no habíamos quedado y hasta ahí la mayor parte de la comunidad científica a nivel mundial se ha quedado en ese punto. Pero yo intento hacer el símil de una pluma en el aire. Si nosotros cerramos todas las puertas, todas las ventanas y soltamos una pluma, esa pluma va a caer, ¿vale? Porque por su densidad va a caer. Pero ¿y si abrimos todas las puertas, abrimos las ventanas y tenemos días como los previos que el viento nos llevaba? Esa pluma va a moverse en todo el habitáculo. Eso pasa en el océano con los fragmentos que son pequeñitos, con los plásticos que son pequeñitos. Da igual su densidad. ¿Se puede medir? Sí, pero es que me da igual, porque la dinámica oceánica va a ser tal que va a poder arrastrarla, que realmente va a poder con ella, independientemente de su densidad. Eso lo que va a implicar es que está en cualquier lado, que pueda estar a 100 metros, a 600 metros o a 1000 metros de profundidad. Entonces nosotros lo que hacemos es recogemos agua a distintas profundidades, con unos sistemas que están desarrollados a nivel oceanográfico desde hace mucho tiempo, se llaman botellas Niskin, las de la izquierda, y filtramos ese agua sabiendo de qué profundidad la hemos cogido. Ahora vuelvo a la imagen. Y lo que estamos encontrando es fragmentos pequeñitos, muy pequeñitos, muchas veces inferiores o milímetros, 300 micras, 500 micras, chiquititos, y fibras, muchas fibras. Fibras que por sus características y por su identificación química se pueden saber que en muchos casos proceden de tejidos textiles, sintéticos, o en muchísimos otros casos, como las imágenes de arriba, no sé si se ven bien, que se ven verdes o azules, eso son redes de pesca. Son redes de pesca muy degradadas, pero que al final lo tenemos en todos lados. Las imágenes de arriba lo pone ahí 72 litros. O sea, ese ha sido el volumen de agua que se ha filtrado. Y hemos encontrado mucho más que eso, eso es solo un zoom de una imagen, hemos encontrado una gran cantidad de fibras en solo 72 litros. Nos podemos hacer una idea cuántos, no litros, cuántos millones de metros cúbicos tiene todo el Atlántico, y ya si lo extrapoló a todo el planeta, pues nos podemos imaginar. Y no hay ni una sola muestra, ni una, que salga limpia de plástico. Lo tenemos a 200 metros, a 100, a 500, a 600, a 1.100, en cualquier muestra. Entonces, nuestro reto ahora en Deep Plast, en lo que estamos trabajando ahora, es en decir, bien, vamos a estudiar todo lo que es la columna de agua, esa altura de agua en el que tenemos mucho espacio para esconderse, ese plástico, en la superficie, dentro de lo malo, bien, porque está en un sitio bastante localizado. Puede ser horripilante la imagen, y no digo que eso sea positivo. Lo que digo es que es abordable. Esto no es abordable. Si todo el océano de todo el mundo está lleno de plástico, no es abordable. Lo que tendremos que es reducir la fuente. Es decir, el desarrollo sostenible tendrá que ir a dejar de emitir. En el océano no lo vamos a poder limpiar. O sea, no podemos filtrar el océano entero, eso es inviable. Entonces, lo que tenemos que entender ahora, insisto, a lo que iba, que me voy por las ramas, en nuestro centro en Deep Plast es, vamos a estudiar lo que hay en la columna de agua, que tenemos la capacidad para ello, porque tenemos el Instituto Español de Sonografía que nos respalda con sus buques hosanográficos y nos lleva. Hace falta que nos lleven. Eso no se hace nadando. Y luego queremos saber los por qué. Por qué en la playa de la Alhambra, por qué en la playa de Famara, playa grande o arenas blancas en el hierro, hay mucha más cantidad que cinco kilómetros más allá. Y los por qués intuimos y estamos trabajando, esperamos que en unos meses tengamos el artículo y se los mandaremos. Cuando se metan en el Twitter, lo verán en el Twitter. Esas imágenes que ven ahí, que ven colorines, que ven... Eso es un remolino, el gran giro no sé qué se ve ahí. Esos se llaman procesos mesoescalares. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque veamos un gran giro en la imagen que ponía antes de todo el Atlántico, luego la realidad es que hay cosas que ocurren a nivel local o a nivel regional. O sea, hay procesos que tienen entre 10 y 100 kilómetros de distancia que no van a estar regulados para toda Canarias, sino que van a ir ocurriendo en regiones muy concretas. Y esos procesos van a involucrar, van a influenciar mucho en ese transporte de microplásticos que está teniendo lugar. Y que tendrán influencia en el por qué en una zona llega más que a otra. Cuando entendamos los por qué, podremos caminar un paso más allá e intentar, pues, tal vez evitar que no llegue tanto a unas zonas concretas. O tal vez al menos entender desde dónde está procediendo. Si podemos estudiar las retotrayectorias. Es decir, bueno, pues si aquí me ha llegado esto, yo puedo estudiar desde dónde debe haber partido para que sistemáticamente me esté llegando siempre al mismo punto. Entonces, eso es lo que estamos intentando trabajar desde el proyecto DIPLA. Insisto en colaboración con otros proyectos, como puede ser Microtrófico, como puede ser Implamac. Porque al final en Canarias tenemos un problema grande, porque estamos en medio del Atlántico y nos está llegando toda la basura del Atlántico. Pero tenemos la capacidad de las diferentes instituciones. Aquí estamos en la ULPGC, por supuesto, es mi institución y la voy a defender por encima de las demás. Pero hay muchas otras que estamos también aportando en este camino. De hecho, por no decir, están todas las del ámbito marino. Está la Universidad de La Laguna, está el Instituto Español de Oceanografía y la Plataforma Sánica de Canarias. Bueno, pues, hasta aquí, por supuesto, para cualquier duda estoy disponible y continuamos. Pues nada, muchísimas gracias. No solo por la presentación, sino por la labor en sí misma, que ya vemos que es de una urgencia vital abordar este tipo de cuestiones. Lo que nos faltaría es que Canarias se convierta en el vertedero del Atlántico. Sería ya lo último. Ahora vamos a pasar con la siguiente presentación y una vez que las dos hayan terminado, vayan tomando notas de las diferentes preguntas o observaciones que quieran hacer. Y una vez que ambas hayan concluido, ya abrimos el turno de palabra. En primer lugar, pues, agradecerla. Primero que se construyan estos espacios de encuentro y de intercambio. Gracias a la Biblioteca Universitaria, a Mari Carmen Martín, por también pensar en mí, a Elena y a mi compañera Daura, que la verdad que ha sido muy interesante y creo que ha tenido un sentido la intervención y el trabajo que planteaba Daura, porque es una evidencia más de que el modelo no funciona. Todo el planteamiento y el trabajo que están desarrollando, ese esfuerzo es el efecto y las consecuencias de que el modelo hegemónico no funciona. Y la importancia, que es un poco donde vamos a acercar mi intervención, de introducir el análisis feminista al ecologismo, de introducir la perspectiva ecofeminista al modelo hegemónico que vemos y hemos evidenciado que no funciona. En este sentido, lo que voy a tratar es de plantear algunas líneas que abran el pensar entre estos dos territorios, el feminismo y el desarrollo sostenible. Por ello, les planteo siempre desde el pensar, pensar el ecofeminismo y el planteamiento o la posibilidad de construir retos para un desarrollo sostenible de verdad. Una interrogativa. Y ahí vuelvo a esas imágenes del microplástico. ¿Por qué se hace imprescindible la incorporación del análisis ecofeminista a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Por qué? Pues vemos que es una necesidad. En este sentido, introduzco cinco líneas. Cinco líneas teóricas del pensamiento, pero también vamos a intentar luego, y desde el debate y las conclusiones que intento acercar, que se puedan materializar. En primer lugar, la línea que creo que debemos de acercarnos es hacer diálogo entre el ecologismo y el feminismo. En un segundo planteamiento, nos acercaremos a las dependencias, las dependencias que existen en ese modelo y en ese modelo económico, ese modelo de desarrollo y la producción de la vida. Los espacios invisibles, el ecofeminismo y los ODS. Y me he atrevido a preguntar o a plantear el papel como investigadora, docentes y el papel de una institución universitaria desde la perspectiva del ecofeminismo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mi profesora D'Aura ya está haciendo. Diálogo entre el feminismo y el ecologismo. Pues, si nos acercamos a estos dos territorios y nos acercamos a esas dos concepciones, constatamos que es un diálogo horizontal, no es un diálogo vertical. No hay superitaciones. Es un diálogo que está en igualdad. O sea, se complementan. El discurso del ecologismo y el feminismo es un diálogo que se complementa y se completa. Es decir, uno forma parte del otro. Son ámbitos que se tocan. Produce, por tanto, un nuevo discurso que indaga sobre dos preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos donde estamos? ¿Y por qué pasa lo que pasa? En este sentido, se plantea que sin los aportes feministas al análisis de la sostenibilidad, otro mundo no es posible. El ecologismo manifiesta la imposibilidad de un desarrollo sostenible en un contexto que se basa en el desarrollo ilimitado. Es la concepción de que no existen límites en el desarrollo económico, físico. Se da la espalda desde este modelo genomónico a la naturaleza, desde la lógica del capitalismo tardío. Es decir, el modelo da continuamente la espalda a la naturaleza. Es adentrarnos, como plantea Richard Sennett, en ese contexto ya de un capitalismo salvaje, que ya no es tan nuevo y que es asesino, que es ecocida. Estamos en un mundo con grandes desafíos para sostener la vida. Por lo tanto, en este diálogo coincide que las causas estructurales de la crisis ecológica son las mismas que las causas estructurales de la crisis de la reproducción cotidiana de la vida, de la producción de la vida. Estas causas residen en unas maneras de concebir el mundo, en el sentido, ¿qué es el ser humano?, ¿qué es la economía?, ¿y qué es la política? Desde la concepción hegemónica, como vemos, se ha declarado claramente una guerra a la vida, puesto que se construye en contra de las bases materiales que sostiene la propia vida, la humana y la idea de otras especies. En este sentido, nos planteamos tres interrogativas que hacen necesario este encuentro. ¿Cuáles son las bases materiales de este modelo? ¿Qué es lo que permite, en cierta manera, que estemos vivas y vivos? ¿Y qué es lo que permite que respiremos, nos alimentemos, nos produzcamos, vayamos a trabajar, nos divirtamos y finalmente desaparecemos, nos vayamos? En este planteamiento es importante, para tener claro y para responder a estas interrogativas, la importancia de las dependencias, las dependencias de la vida y las dependencias de lo que es el hábitat, el contexto. Dos dependencias que plantea Yayo Herrero. Somos seres radicalmente ecodependientes y la vida humana es radicalmente interdependiente. Somos ecodependientes del medio y somos interdependientes entre nosotros, como seres sociales. La primera dependencia, la ecodependencia, tiene que ver con que toda la vida sale de la naturaleza. Somos nosotros mismos, somos propia naturaleza. Y esta idea de la ecodependencia nos lleva a la concepción de que existe el límite, de la idea del límite. Hay un límite. Y ahí se plantea la contradicción, que es el eje central del ecofeminismo. Hay un modelo económico de crecimiento ilimitado, que choca, que se contradice, que se confronta con una base física de la vida, que es limitada. La segunda dependencia, la vida humana es radicalmente interdependiente. No podemos vivir solos, nadie nace solos, nadie se va solos. No podemos vivir en solitario. Somos seres interdependientes. En este sentido, alguien en algún momento de nuestra vida nos ha tenido que parir, nos ha tenido que cuidar y nos va a tener que cuidar cuando seamos mayores o tengamos situaciones determinadas. En este sentido, es necesario, hace falta, trabajo y energía de personas que se ocupen de esos cuerpos vulnerables. Por lo tanto, nos lleva a la reflexión de que la vida humana no solo es una certeza, sino hay que verla como una posibilidad. En este sentido, desde las dos dependencias, indagamos en la tercera línea, la pregunta por los espacios invisibles en este panorama, en este contexto. El análisis civilista plantea que quienes han cuidado de esos cuerpos vulnerables, de quienes han cuidado esa vida humana que requiere atención, han sido siempre y siguen siendo las mujeres. Y en este sentido, esos espacios siguen estando invisibilizados y desvalorizados. El espacio de los hogares, una metáfora, ¿no? Literal, pero también más allá del hogar. Son espacios que han sido invisibilizados por el modelo hegemónico. Por lo tanto, en este sentido, ese modelo hegemónico le viene muy bien y al orden social que haya personas que hagan ese trabajo de manera gratuita. Las mujeres. Desde este análisis de los espacios invisibles, nos vamos a la metáfora del iceberg, ¿no? El modelo hegemónico funciona como un iceberg. Hay una parte visible, que es más pequeña, y una parte invisible, que es la mayor, ¿no? Que es la que sostiene, ¿no? Que es la más amplia. Desde esa parte visible, desde la concepción de Puleo, vemos que lo que se ve es el valor de cambio, las cuentas económicas, el crecimiento, lo que llega a los muelles, ¿no? El mercado, la productividad. Pero luego hay una parte invisible, la cual sostiene lo que se ve, donde está la extracción de materias primas, el desastre en nuestros océanos, la alteración de los ciclos naturales, las relaciones de explotación entre los seres humanos. Y el trabajo de los hogares invisibilizados. En este sentido, esta estructura, sigo de abajo, no podría, o no sería posible que existiera lo de arriba. Es decir, esa parte invisible es la sostenedora, esa parte visible que es la que visibiliza ese modelo hegemónico de la productividad, del hombre, ¿no? Del patriarcado, del capitalismo, el capitalismo más duro. El ecofeneminismo denuncia, por lo tanto, desde esta concepción, que la producción de la vida es una precondición necesaria para la producción en términos de capitalismo tardío. Lo necesitan, nos necesitan. Lo mercantil se sustenta, por tanto, en la propia producción de la vida. Es, por tanto, un modelo ecocida, patriarcal y colonial, porque no entiende, porque coloniza territorios, ¿no? Porque asesina territorios, porque contamina nuestras playas, porque va a otros países más vulnerables. Por lo tanto, si nos acercamos, ¿no?, luego a las soluciones, ¿no?, a donde se habla de esto, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y el análisis que hace el ecofeminismo, vemos que las soluciones en papel no son suficientes, puesto que es imposible mejorar las condiciones de vida de los pobres si no se frena el deterioro de la naturaleza. Hay que parar, hay que cambiar el modelo. Ya se habla también, lo planteábamos, en términos de decrecimiento, ¿no? Ya no se habla de seguir creciendo, sino cómo vamos a dejar de crecer, ¿no? En este sentido, planteé algunas críticas que yo creo que son constructivas a los propios ODS desde los análisis ecofeministas. Uno, es la ausencia del análisis estructural sobre el propio deterioro social y ambiental. No se analizan las causas de lo que está sucediendo. Se va al momento, se quedan en el envoltorio, pero no se va a la raíz. El lenguaje propio también, según Naomi Klein, de los ODS, es un lenguaje tibio, es un lenguaje que no se implica, es un lenguaje que no es radical, es un lenguaje que no entra y que no pone en riesgo las tasas de ganancia del capital. Alterar, alentar, ¿no? Son verbos infinitivos muy suaves. En este sentido, los consensos en donde se establecen estos documentos, los consensos a los que se llega, siguen invisibilizando los conflictos, siguen invisibilizando estas contradicciones. Y en este sentido, se plantea esa tensión estructural entre los límites físicos y un modelo de crecimiento puramente económico, patriarcal y desde la esfera más dura del capitalismo. Vamos un poquito más allá al análisis de los ODS y detectamos tres elementos ausentes. Uno tiene que ver con dónde descansa la vida y cómo se va a sostener ahora y en un futuro. ¡Ay, no me he quitado la mascarilla! No me he dado cuenta. ¿Dónde descansa la vida y cómo se va a sostener? Mucho mejor. Y en ese sentido, cuando leemos los documentos, aunque se habla de igualdad de género, esta está ausente, ¿no? Está ausente desde una perspectiva compleja, ¿no? O profunda a la raíz, ¿no? Los hogares asumen lo que no hace el Estado y ahora siguen asumiendo, han asumido, lo que antes resolvía el Estado. Es decir, hemos dado un paso atrás, ¿no? Hay toda una crisis del Estado del bienestar y todavía un sostén más fuerte en las mujeres, en los hogares, de esa parte invisible del iceberg, ¿no? Un tercer elemento ausente es que no se habla de la redistribución de la riqueza. Esto es clave, es la causa estructural de lo ecocida y lo patriarcal. De un modelo desigual del ecologismo y, por tanto, patriarcal. Y el tercer elemento ausente es que no aparece la cuestión de los límites. Seguimos pensando y planificando y escribiendo en base a un planeta que es infinito y el planeta es finito. Y las vidas también tienen sus límites. Por lo tanto, la reproducción de la vida y los límites sigue apareciendo ausente en los organismos y en los documentos que supuestamente buscan la salida. En este sentido, planteo, si quieren luego también para el debate, ¿no? Y para abrir algunas líneas que puedan abrir que esto mejore, ¿no? Que esto se transforme. El primer sentido es que si no se desabordan los problemas estructurales, la reproducción de la vida y la lógica de que hay límites, los ODS no cumplirían su función de hacer un desarrollo sostenible. Hay contradicciones en ellos mismos. En este sentido, otra línea sería invitarnos a pensar cómo organizar la vida para que todas las personas puedan realizarla de una manera digna, ¿no? Y ahí, pues, ya vamos acercándonos, ¿no? Cómo desde la interdisciplinariedad, desde las distintas disciplinas profesionales y también en la academia, se hace necesario reflexionar por qué y para qué la investigación, la academia y la intervención. Es decir, yo creo que el papel de la universidad, que es la universalización del conocimiento, tiene que estar al servicio de la transformación de la sociedad. Y una de las claves, yo creo que esto es una de las razones importantes de por qué estamos reflexionando hoy aquí en el espacio Violeta, es qué hacer, ¿no? Desde mi aula, desde mi investigación. ¿Por qué y para qué, no? Cómo ir dando un paso más adelante, más allá de los tratados que existen. Y ahí, pues, lanzo, ¿no? Es decir, qué papel tiene la academia, la universidad, la ciencia, en la superación de los límites y en la incorporación del análisis femenilista a una lógica de un desarrollo que de verdad y de verdad nos lo creamos, no solo en el papel, sino que sea sostenible. Muchísimas gracias y continuamos en el debate, si me parece. Muchísimas gracias a ambas por sus intervenciones y creo que ya han abierto unas líneas de debate más que interesantes para aportar reflexiones, cuestiones, intercambiar ideas, con lo cual, pues ya podemos, si quieren, abrir un turno de preguntas e intervenciones, tanto para las personas que están aquí como para las que nos están viendo en directo. Pueden levantar la mano o pueden plantear sus preguntas a través del chat, que supongo que habrá algún chat habilitado, ¿verdad? Y las iremos contestando. ¡Anímense! ¿Se han quedado en shock? Es una cuestión compleja, sin duda. Si no, voy a empezar yo. A ver, vamos a ver, porque tengo preguntas para ambas. con respecto a Daura, quería preguntarte, vamos a ver, cuando decimos que, por ejemplo, que en Canarias todavía no tenemos esas sopas, islas de plástico o lo que sea, ¿eso significa que no las vamos a tener en algún momento o podemos llegar al estado o al punto en el que, si seguimos produciendo de la forma que producimos, se producen los transportes en las cantidades masivas que se producen de plástico, ¿sería posible que, digamos, ese problema vaya aumentando? ¿Y qué consecuencias tiene para aterrizarlo un poco para la vida normal y para pensarnos en la vida en Canarias? ¿Qué consecuencias tiene eso para nuestro ecosistema o para la vida humana? ¿Tiene algún efecto negativo sobre la vida humana o, en general, sobre el entorno? Por parte. Por parte. Respecto a la primera pregunta, esa sopa de plástico que está en el Pacífico tiene unas características importantes para que se dé ahí. O sea, realmente está en medio de la nada, ¿vale? Cuando, de hecho, se descubrió en 2018 y tiene el tamaño de tres países. Como, ¿en serio? ¿Por qué han tardado tanto? Con todos los satélites que tenemos. Entonces, la primera razón es que está en una zona tremendamente remota, pero que se da confluencia de varias corrientes que hacen que ahí se acumule el material. O sea, en el pasado, digamos, no sé, en unos tiempos prehistóricos se acumularían madera, se acumularían restos que, de manera natural, pues, habían llegado al mar y confluían ahí. Pero, el problema es que se acumula plástico y el plástico no se degrada. El plástico tarda 400 años en empezarse a degradar y lo que va ocurriendo por el camino es que se va rompiendo, se va fragmentando. Y después, el Pacífico tiene algo que no tenemos nosotros y es Asia. El problema es toda la llegada que tiene desde ese continente hacia el Pacífico, ¿no? Digamos, distintas rutas, pero hacia el Pacífico, que en el Atlántico está más comedido, el Atlántico está en el Atlántico Norte, concretamente, que es el que controlo. Tenemos Estados Unidos que tiene unas políticas bastante restrictivas y Europa, o sea, lo tenemos bien en ese sentido, no tenemos a ningún país o continente, en este caso, si estuviéramos hablando de ello, en el que sus políticas medioambientales sean más bien deficientes. Entonces, en el Pacífico se dan esas dos situaciones. Primero, vertidos, descontrolados absolutamente, ¿vale? Sin ningún tipo de limitación y luego una confluencia de corrientes que aquí no se da. Aquí lo que ocurre en el Atlántico es que la basura está más dispersa. No quiere decir que no esté, quiere decir que está más dispersa. Y se me olvidó la segunda pregunta. La segunda pregunta era qué consecuencias tendría, digamos, en todo lo que es la vida humana, marina, en toda su diversidad, qué consecuencias puede tener eso a medio, corto o largo plazo. Pues no lo sé. El 80% de los investigadores que están centrándose en microplásticos son del ámbito biológico. No es mi caso. El proyecto de Iplaz va a tener, somos principalmente del ámbito químico y del ámbito físico. Pero el 80% de los que están trabajando en todo el mundo son biólogos y están centrando porque realmente hay algunas cosas que sí se saben, o sea, el plástico está creando la muerte de muchos animales por muerte por hambre, porque se les llena el estómago de plástico y no les cabe la comida. Pero hay problemas asociados a los contaminantes que están en el plástico. El plástico es un problema en sí mismo, pero es que luego el plástico adhiere contaminantes químicos que son de tipo pesticidas, PCB, dioxinas, o sea, y hace de soporte, se llama de vector, pero digamos soporte, y eso está entrando en la cadena trófica a través del plástico. ¿Qué consecuencias tiene eso a nivel de la cadena trófica? Aún no se sabe, pero hay bastantes alarmas al respecto. Hombre, la lógica dice, digamos que si se producen muertes a un nivel de la cadena eso puede supongo revertir en si unos animales se alimentan de otros o si esos animales son necesarios para el cuidado del medio ambiente, para las poblaciones y comunidades que viven en ese entorno, etcétera, etcétera, puede derivar. Pero es un problema complejo porque pongamos el caso de las orcas que se sabe que tienen ahora mismo una concentración de PCB, que es un producto artificial, a nivel industrial tremendamente tóxico y cancerígeno, pues tienen un nivel de PCB significativamente alto, alarmantemente alto, de hecho sería casi mejor, un adjetivo más adecuado, pero no le puedes echar la culpa solo al plástico, pues dice, y si no viene del plástico solamente, y si viene de los animales que están ingiriendo, o si viene de dónde se están moviendo y las aguas en las que se están moviendo, o sea, hacer una relación causa-efecto no es sencilla, no es sencilla y mucho menos a nivel humano, porque claro, el humano tenemos un montón de historias, ¿vale? Lo que te pasa cuando vas al médico que si fuma, que si no fuma, vive en una zona contaminada, no es lo mismo que vive en la línea benítima, que que vivas entero. normalmente es multifactorial, no podemos echar la culpa a una cosa sola. Entonces es tremendamente complejo, pero sí que hay mucha gente estudiando. Y otra pregunta, ¿sería posible, si vemos la cantidad de problemas que produce el plástico, aunque también ha sido solución para muchos otros problemas, se plantea, se podría plantear la sustitución del plástico completamente por otros materiales, o eso tampoco significa que la producción en masa de esos materiales nos lleve a un punto similar, pero de otra forma? Es lo que decía Armindo al final, todos los investigadores van a la misma línea, esto no es un cambio de compuesto, es un cambio de paradigma. De paradigma, exactamente. O sea, no podemos buscar como el plástico tiene problema, buscar otro compuesto para seguir actuando exactamente igual que llevo actuando en los últimos 50 años, ¿no? Es el modelo el que no funciona. Con lo cual el problema no es en sí mismo el plástico porque ha sido muy útil para mucho desarrollo. El plástico maravilloso, o sea, sí, el plástico maravilloso, el plástico ha permitido el desarrollo en un montón de vías que no lo había permitido ningún otro compuesto. Es duradero, es flexible, es económico. El problema no es el producto, el problema es el uso que hemos hecho de ese producto. Exactamente. Entonces, una vez más, como señalabas tú también, volvemos continuamente al modelo capitalista de sobreproducción que tenemos continuamente, que afecta, en este caso, al plástico y que afecta a muchas otras cosas. y podemos pensar también en cómo en muchas regiones, como por ejemplo en algunas regiones de América Latina, existen macroproyectos, que en Canarias también sabemos mucho de macroproyectos, en los que, pues, se va desplazando, por ejemplo, o afecta al ecosistema, se tala, se produce deforestación, por ejemplo, como la soja en Brasil y eso hace que llueva menos, que no haya vegetación para alimentar a los animales, que como consecuencia de eso las comunidades dejen de ser autosostenibles, esas comunidades sean forzadas a desplazarse a las ciudades y con ello se produzca, pues, pobreza, discriminación, migraciones forzadas de las que muchas veces no somos conscientes porque hablamos de la gente migrante pero la mayoría de los casos tampoco nos molestamos mucho en saber el por qué se mueven o no se habla de esos por qué y el medioambiente está y la sostenibilidad está detrás de muchas de esas causas. También, y volviendo, yo creo, al modelo o a este carácter estructural del capitalismo que comentabas y que creo que es lo central y es algo en lo que quizás muchas veces no se hace hincapié, ¿no?, como que observamos los fenómenos por separado una vez que ya están aquí, fenómenos ambientales por aquí sin volver a esa producción masiva, esa inmediatez, ese querer comprarme algo de Amazon y que me llegue mañana pero, o de AliExpress que viene de China, querer comerme una pitaya en fin de año o, por ejemplo, también la producción que tenemos de las baterías de los teléfonos y de los ordenadores que se necesita cobalto y para eso hay una sobreexplotación en África en condiciones tremendas o las fábricas textiles en Bangladesh en las que además tenemos mujeres trabajando en condiciones de semiesclavitud, es toda una cadena en la que, desgraciadamente y volviendo al tema de las mujeres, la producción capitalista y el desarrollo occidental se ha basado en la explotación de las tierras y los cuerpos de las mujeres del sur global y eso se puede ver incluso en los cuidados a los que tú también hacías referencia y que ha sido una de las grandes críticas que las corrientes feministas actuales de coloniales y comunitarias nos hacen y es por un lado que este concepto de las cadenas globales de cuidado y es que para que las mujeres europeas occidentales nos hayamos desarrollado profesionalmente hemos utilizado como fuerza de trabajo para los cuidados a mujeres racializadas y mujeres migrantes que dejan atrás a sus propias familias a cargo de otras mujeres de sus familias para venir a los países desarrollados a cuidar a las nuestras y en las que importamos exportamos todos esos proyectos macro proyectos de minería hidráulicos y demás sobre poblaciones a las que estamos pues causándoles un daño poblaciones que son autosuficientes o que eran autosuficientes como modelo de desarrollo entonces tendremos que cuestionar si nuestro modelo de desarrollo es efectivamente el modelo de desarrollo que queremos y el modelo de desarrollo que otras poblaciones deberían tener y cuánto de ese empobrecimiento y falta de desarrollo de los sures globales tiene mucho que ver con que nosotros aquí en los países occidentales pues nos hayamos podido desarrollar creo que va un poco en la línea de lo que tú comentabas y también hay que reconocer las aportaciones de todas estas comunidades el otro día no hace mucho hace unos cuantos días estaba asistiendo a una charla en el contexto de la ONU sobre los derechos de las mujeres indígenas en todos los debates que se producen en los grandes organismos sobre sostenibilidad y me pareció muy significativo y muy interesante porque ellas destacaban el poco reconocimiento que tenían ellas en el mantenimiento de los ecosistemas y es que señalaban que el 80% de la biodiversidad que estaba protegida estaba a cargo precisamente de comunidades originarias e indígenas a lo largo de todo el mundo y también reivindicaban no solo que se tuviera en cuenta el impacto que todas nuestras políticas ambientales tienen sobre ellas sino que querían tener un papel protagonista en las decisiones por ese privilegio epistémico del que se suele hablar es decir que ellas conocen en la práctica no en la teoría ni a través de estudios sino que llevan generaciones y generaciones y generaciones cuidando de la biodiversidad y que querían que se les reconociera pues su papel activo y no tenemos que irnos tan lejos a poblaciones de otros lugares o a comunidades indígenas en Canarias mismo el papel de las mujeres rurales de las que se habla mucho pero no se las ve en ningún sitio entonces hay que hay que devolverle un poco ese protagonismo y esa agencia a las mujeres que de toda la vida se han encargado de la tierra y también desde un punto de vista feminista me gustaría destacar como todas estas mujeres rurales indígenas comunitarias han defendido o han destacado que a diferencia de como hemos estudiado tradicionalmente desde el punto de vista de género esa socialización diferencial que se nos ha hecho a las mujeres como débiles recluidas en las casas al cargo de los cuidados que esa no es esa es una realidad que se nos puede aplicar a nosotras en este contexto europeo o occidental pero que no se les aplica a ellas porque ellas han estado trabajando con las manos y en la tierra y bregando desde siempre y que esos estereotipos de mujer débil o mujer en la casa no se les aplica en absoluto y son todos esos aportes los que quizás no pensamos pero que también tienen mucho interés y por último también me gustaría destacar todas esas luchas por la tierra que se están llevando a cabo desde diferentes partes del mundo pero muy especialmente desde Latinoamérica y que significa ser activista ambiental en Latinoamérica que muchas veces implica violencias de muchos tipos y feminicidios como el caso más famoso es el de Berta Cáceres en Honduras pero que desde luego no es el único porque un informe que se publicó en el año 2020 señalaba que tres cuartas partes de los y las activistas ambientales en el mundo que procedían de Latinoamérica que es donde más activamente y estas comunidades originarias indígenas afrodescendientes lideradas en su mayoría por mujeres estaban exponiéndose a ese activismo en el que se arriesgan pues su vida en defensa de la tierra y es que también desde los ecofeminismos creo que una idea importante porque todas estas corrientes feministas no se solapan pero comparten muchos puntos feminismo decoloniales ecofeminismo feminismo comunitario destacan que también uno de los problemas quizás que tenemos en la tradición científica y en el pensamiento occidental es esa separación ese carácter tan centrado en lo antropológico y que separa la naturaleza de la razón de lo humano lo percibimos lo explotamos lo utilizamos como mercancía ¿no? de forma productiva mientras que en otras culturas se plantea más como desde el punto de vista de un ecosistema es decir no hay una separación clara entre los seres humanos y la naturaleza sino que se conciben como un todo y por tanto entienden que el autocuidado y la defensa de la vida pasa necesariamente por la defensa de la naturaleza y quizás todos estos son aportes de los que nos interesaría aprender en ese decrecimiento necesario que señala Yayo porque si hemos entendido y aceptamos que el crecimiento no puede ser ilimitado porque los recursos no son ilimitados cambiar un tipo de producción por otra o como decías tú el plástico por otro material al final no va a dar ningún resultado el problema es que no podemos seguir queriendo vivir con todo al alcance de la mano con todo ya con un vuelo a Polonia por 15 euros mañana por tener todo tipo de por ejemplo frutas que no son de temporada comida toda esa inmediatez todo ese acceso ilimitado a los recursos no se plantea como una posibilidad viable ahora bien como plantear ese decrecimiento es una idea difícil como decías tú de imaginar en ese sentido oyendo un poco ahora Elena me acabó de venir a la cabeza una cuestión muy paradigmática Bauman en sus textos de la modernidad líquida esa concepción de la liquidez como la imagen metafórica de la forma del contexto va a ser preguntar es decir el contexto que estamos planteando va en contra de lo que de lo que luchamos entonces Bauman rescata una 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 parte de un libro de Italo Calvino son las ciudades invisibles y él plantea que la la imagen metafórica del mundo del contexto de este modelo que estamos dibujando es la la ciudad de Leónia que es una de las ciudades que él escribe siempre nombres de mujer paradójicamente entonces la ciudad de Leónia describe Italo Calvino que es la ciudad de los desechos y la pone como esa esa ciudad que nos habla del contexto actual del modelo actual y la ciudad de Leónia es una ciudad en donde las cosas se valoran no ya no importa la acumulación de cosas sino el breve goce de esas cosas la lógica del usar y tirar las cosas se valoran porque son reemplazadas unas por otras es la verdadera pasión de nuestro mundo plantea Italo Calvino que recoge luego Bauman en alguno de sus textos en este sentido tiene que ver con esa idea de consumismo como estructura y esa idea del síndrome de la inmediatez y de todo aquí y ahora y en este sentido desde este contexto que poco hace para mejorar lo que nos está perjudicando es un modelo hegemónico que ya existía pero que el contexto de capitalismo tardío o de modernidad líquida todavía lo agrada y ahí entra lo que estamos planteando que es la especulación de los territorios el territorio como objeto de que se especula lo vemos a nivel internacional de las nuevas divisiones de trabajo donde están las mujeres en una situación de vulnerabilidad los territorios cuando hablamos de un modelo colonial ecocida y patriarcal la especulación de los territorios en los países más vulnerables pero no nos vayamos tan lejos estamos en el caso de Latinoamérica de África de Asia en algunos puntos ahí está el MST el Movimiento de Trabajadores sin Tierra donde yo pude estar trabajando y el papel que hacen en parar el modelo de la ocupación de tierras para trabajarlas pero no nos vayamos tan lejos la especulación del territorio aquí en Canarias es decir hablamos de un poco del fenómeno de la gentrificación es decir cómo el territorio es un negocio cómo se está expulsando la pobreza de nuestros barrios y de nuestros municipios rurales y no rurales expulsando a la pobreza a la población más vulnerable porque manda un modelo de mobiliario de vivienda vacacional de productividad aquí y ahora en base a lo que es otra vez la vivienda entonces eso es importante porque Daura nos hablaba de los océanos pero eso continúa luego en Tierra es decir cómo desaparecen barrios cómo se arrasan lugares según los textos de Marahuilleno lugares de la memoria para construir esos no lugares esos centros comerciales esas ciudades que nada tienen que ver con lo humano con lo antropológico y poco más poco menos tienen en cuenta el medio ambiente entonces el panorama pinta feo pero bueno eso es una de las cuestiones por las que estamos también aquí aquí tenemos una pregunta por el chat por el lado de la pantalla nos dice en estos trabajos sobre microprásticos por ejemplo se aplican las perspectivas de género y si hay conexión o diálogo con las ecofeministas lo cierto es que yo en esto estoy aprendiendo un montón o sea yo escucho a Arminda escucho a Elena y aprendo un montón nunca me lo había planteado siquiera o sea lo cierto es que estoy ahora mismo liderando este proyecto porque lo arranqué yo y en colaboración con los compañeros pero no el feminismo nunca ha sido en esta línea por lo menos en donde yo me he movido nunca ha sido ni un problema ni una limitación o sea no ha habido realmente ninguna necesidad de abordarlo desde ese punto de vista al final ecofeminismo no lo que sí que estamos hablando desde ecología es obvio y lo cierto es que si hacemos digamos balance aquí por lo menos en Canarias esta línea en concreto la llevan prácticamente mujeres salvo en la Universidad de La Laguna que sí que lo lidera un hombre de resto las que están liderando el movimiento son principalmente mujeres pero ni me lo había planteado desde ese punto de vista o sea no creo que que haya un motivo por el que esto haya sido así a lo mejor si lo hay simplemente que yo no me lo había planteado pero pero bueno está claro que todo está vinculado y sobre todo en esta línea de desarrollo sostenible y en este canibalismo que estamos haciendo de de los recursos materiales y y desde luego insisto al final y esto lo que están comentando también Arminda y Elena lo que tenemos es que cambiar el modelo porque no se pueden verter ocho millones de toneladas de plástico al mar cada año vengan de donde vengan se hace enfoque desde el ecofeminismo o no y está claro que eso no puede continuar así porque es que no hay no va a haber planeta que lo sostenga permíteme de ahora porque yo creo que haces ecofeminismo en el sentido de que ya solo la mirada femenina de una líder de un proyecto de investigación en temas ecológicos ya esa mirada de ella y sus compañeras ya ahí aporta ¿no? una imagen distinta de la sensibilidad y de la forma de trabajar y de pensar y de sentir desde lo femenino ¿no? y que mira y que extrae y que ve cosas que corresponden al otro modelo hegemónico que es el cocibe patriarcal entonces yo creo que ya el propio trabajo de ahora el tema y la mirada de la mujer ya es un proyecto cofeminista desde mi punto de vista simplemente lo he insistido en eso no me lo había ni planteado muchas gracias ahora tenemos aquí otra preguntita bastante interesante el tema de los vertidos que se hacen al mar y demás mi pregunta es para Laura Vega Moreno comentabas antes que en cualquier lugar del mar podemos encontrar contaminación a mí me preocupa sobre todo el tema del alimento es decir el pescado que consumimos eso no sé si tendrás datos o si será más de la rama biológica pero ¿tenemos datos de la cantidad de microplásticos o de contaminación que tiene el pescado? hay datos de la contaminación del pescado pero no solo de eso sino de contaminación en general si ahora mismo la mayor ingesta que tiene el humano de plástico es por el aire que respiramos no es por el alimento que ingerimos o sea se estima hay estudios a nivel internacional que ingerimos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plástico pero insisto por el aire no sé si alguno se ha puesto alguna vez en casa a mí a veces me pasa que ves una luz y si te fijas hacia la luz ves como partículas ahí flotando esas partículas ven muchas cosas pero un porcentaje es plástico sí que hay estudios en el que analizan el contenido de plástico en los peces la mayor parte de ellos están en su estómago porque claro ellos ingieren y no se sabe muy bien si porque se confunden o porque simplemente abren la boca y les entra el plástico pero lo cierto es que sí hay plástico en el contenido estomacal pero bueno cuando el pescado que consumimos tiene cierto tamaño lo cierto es que el estómago no suele ser una de las partes que comemos del pescado entonces realmente no a ese nivel no veo que haya una problemática si hay problemas cuando ingerimos peces de gran tamaño de hecho hay un llamamiento en Japón que comen en delfines que dejen de hacerlo pero ya no por un tema ecológico desde el punto de vista de protección del delfín sino porque están altamente contaminados porque están en lo alto de la cadena trófica hay otra línea que es bastante conocida en la opinión pública que es el atún con el mercurio que los atunes tienen mercurio o sea eso es simplemente porque están en el top de la cadena trófica entonces cuanto más carnívoro sea el animal que tú estás consumiendo esa su vez habrá consumido un montón de animales anteriormente y ahí lo que se llama es que el fenómeno se llama bueno no sé si era el nombre porque es una palabrota pero biomagnificación da igual lo que importa es que tendrá más contaminantes que otros más pequeños entonces respecto al plástico podemos comer pescado porque digo no sé usted pero a mí el pescadero me limpia el estómago y lo que ingiere no tiene realmente restos de plástico pues nada no tienen ninguna pregunta más por ahí pues nada yo no tengo tampoco nada más que preguntar con lo cual si por internet tampoco tenemos ninguna consulta ni ninguna pregunta pues quizás podemos ir cerrando el evento con bueno con algunas conclusiones alarmantes pero bueno al menos por darle un tono positivo ya más o menos podemos identificar causas macro causas digamos sobre las que trabajar desde la investigación y la divulgación universitaria vemos también que hay equipos liderados por mujeres que están trabajando en este sentido y simplemente pues creo que esto va tanto desde la reflexión colectiva sobre todo este decrecimiento y los modelos de consumo como también desde las prácticas individuales cada persona puede tomar decisiones sobre el tipo de de productos que compra como como consume donde compra sobre todo enlazándolo también un poco con la gentrificación con el Airbnb como todas estas plataformas al final lo que hacen es elevar el alquiler el nuestro por no el de la población turista que viene y va sino el nuestro como eso también afecta siempre volviendo al tema de las mujeres a muchas personas mayores y muchas mujeres mayores que tienen renta antigua y que tienen que abandonar esos pisos y como la población local se va desplazando hacia las periferias porque no puede comprar comprar alquilar pisos en lo que es la ciudad como también derivado del turismo uno de los fenómenos más habituales es la desaparición de los pequeños comercios locales por otros pues otros tipos de comercio más grande y como eso al final hace que las ciudades no sean vividas por las personas locales sino que sean unas especies de parques temáticos del turismo creo que Canarias tiene que repensarse mucho el tipo de actividad económica que quiere tener si tenemos quizás una dependencia excesiva del turismo de este tipo de modelos caníbales de turismo como decíamos y como se plantean continuamente y de eso quizás tú sabes un poco más todos esos macropuertos macro carreteras macro todos y el impacto que eso puede tener no solo en la sociedad canaria sino en la biodiversidad canaria con lo cual tenemos mucho que reflexionar a partir de aquí y que demandar a las instituciones políticas y sobre las prácticas individuales de cada cual que creo que un poquito cada quien con su granito de arena pues algo también podemos hacer y por supuesto la responsabilidad de la universidad como principal agente de divulgación y de investigación y de construcción y transferencia del conocimiento así que sin más podemos dar por finalizado el acto esperamos que lo hayan disfrutado que se hayan llevado aprendizajes y que en general pues hayamos tenido la suerte de poder compartir ideas y sensaciones aquí entre todos y todas muchas gracias gracias gracias